Sí, en realidad son, digamos, trascendidos de la posibilidad de que se construya un camino vehicular por el margen oeste del río Azul y eso es un poco lo que nos tiene preocupados, sobre todo en función, bueno, de un poco, la idea de hoy era tomar contacto, sobre todo con las comunidades que viven del otro lado, ¿no? Hoy la caminata la hicimos saliendo de la comunidad de Los Cárdenas y llegamos hasta la comunidad de Los Cárdenas donde nos recibieron para almorzar y un poco el propósito era tomar contacto con un poco el estilo de vida, la cultura de esas comunidades que tienen que ver con, bueno, una forma de vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Y un poco me parece que los vecinos que queremos defender nuestra comunidad queremos un poco también hacernos eco de ese estilo de vida. Y, bueno, nos parece que cualquier proyecto que se intente hacer siempre tiene que tener en cuenta la opinión y las necesidades y la forma de vivir de los vecinos. No puede ningún proyecto político avanzar sin consultar y tomar contacto con esa visión, nos parece, ¿no? ¿Cuándo es la primera vez que escuchan hablar sobre una posibilidad de que haya un camino en este sector? Bueno, yo no hace tanto, hace nueve años que vivo acá, pero en realidad por lo que justamente hemos podido compartir hace mucho más que se vienen hablando de proyectos de este tipo. Por eso, bueno, entendemos que puede ser que sea una posibilidad que algún día llegue a concretarse y de ahí nuestra necesidad de movilizarnos, ¿no? Bueno, pero en síntesis, ¿han podido acercarse a alguna documentación que acredite esto que pareciera ser solo un rumor por ahora? Como te decía, nos hemos acercado al Consejo Deliberante para pedir información sobre esto. Hasta el momento no la hemos tenido, pero bueno, nos preocupa porque han salido funcionarios del gobierno de distintos estamentos a hablar de esto en los medios públicos. Por ahí, es por ahí que nos, justamente nos preocupamos en este sentido que te estoy diciendo. Sin embargo, hay una tarea ya prevista, hay trabajos hechos allí en el Parque Nacional Lagopuelo para que se haga un paso a través del lago. ¿No hay un camino previsto, al menos en ese proyecto que se ha hecho conocido? Sí, es la misma información que vos tenés, un poco la que nosotros manejamos también. Por eso, bueno, de ahí la necesidad de apelar a buscar más información para estar en lo cierto respecto de lo que se está planificando. Gracias.